Hola, ¿cómo están? Soy Iris Gutiérrez. Por fin ha llegado el día y comenzamos con el segundo certamen Pincel Dorado Nail Season. Agradezco a mi talento asesorado, integrado por Denny Bonilla Nayeli Lara Vera de Palacio Iber López Y Rubén López Buenos días a todas, yo soy Rubén Girón Y voy a formar parte del miembro del jurado de este fabuloso certamen de Nail Season. Os voy a contar un poquito mi experiencia profesional que empieza hace aproximadamente 7 años cuando de manera amateur le empiezo a pintar las uñas a mi chica en casa. Lo que en un principio fue un hobby y se acabó convirtiendo en mi carrera profesional. Después hace aproximadamente 3 años fundé mi canal de Youtube que se llama The Asinails por el cual mis seguidores me conocen como Bichito o Bichito Mayor. La experiencia que tengo actualmente en Youtube me ha abierto muchos caminos y muchas puertas con las que he podido trabajar pues en grandes marcas, en grandes empresas reconocidas en mi país y también en revistas, en televisión y nada. Actualmente tengo mi propia academia que es física y online a través de Instagram, de Facebook y de Youtube y nada os invito a conocerme un poquito más y bueno también os invito a que me dejéis conoceros a vosotras y vuestros trabajos. Mucha suerte a todas, sé que sois todas unas técnicos de uñas con un potencial increíble. Os deseo lo mejor a todas y que gane la mejor. Quiero dar la bienvenida a los 50 participantes. Les comento que serán 7 retos que se realizarán uno por semana. Gracias por ver el video. 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 Mucha suerte para todos. Gracias por ver el video.